Disney Plus es un total y absoluto desastre La compañía vive en una mentira Y este servicio de streaming te lo digo En realidad todos sus datos al parecer son falsos Se dice que aproximadamente el 35% de los usuarios En la actualidad están activos Tal como lo oyes Máximo habría un 45% de personas actualmente usando la plataforma Y te lo digo 45% considerando el total Increíble Pero cierto Sin embargo te voy a decir una cosa Esto no acaba aquí Esta información fue filtrada por nada más y nada menos que Doomcock Lo recuerdas ¿no? Este youtuber sumamente famoso, sumamente conocido El cual fue el supervillano en la serie The She-Hulk Este de aquí Por algo lo odian tanto Lo odian y lo detestan como no tienes la menor idea Y es que este sujeto, este personaje Prácticamente tiene personas que le filtran información dentro de Disney Por eso es que él tuvo acceso a datos confidenciales de la compañía Vamos a ver lo que él reveló Mira And I am here today with new allegations regarding how Disney Plus is allegedly inflating its subscriber numbers In order to appear vastly more successful than it actually is Indeed, according to this source You may be counted as a subscriber to Disney Plus And not even know it What? Boom Disney Plus infla datos Infla el número de usuarios Su información es sumamente irreal Pero además por si fuera poco Podrían en este momento estarte contando a ti Si, está como me oyes A ti Como un usuario de Disney Plus Y ni siquiera lo sabes Increíble Pero cierto Increíble Pero cierto Pero seguramente te preguntarás ¿Qué es todo esto? Bueno Yo ya lo había comentado Hace un tiempo Ya lo había platicado Hace aproximadamente dos meses Si no me equivoco Sacamos video hablando sobre esto Sobre algo muy similar ¿No? Mira Este video decía lo siguiente Trataba sobre este tema Disney Plus supera a Netflix En total de suscriptores streaming Vale Y recordemos que habíamos visto esto ¿No? Esta gráfica que nos mostraba Como Disney Plus finalmente Había superado y había rebasado a Netflix Y un crecimiento exponencial En el cual Disney Plus de un día para otro Bueno En mucho menos tiempo De lo que te imaginas Prácticamente desde el año 2020 Hasta el 2022 En tan solo dos años Llegaba a detener una cantidad Sumamente ínfima Y pequeña de suscriptores Para prácticamente alcanzar Y superar a Netflix En tan solo dos años Se lo repito Llevando a Netflix A una total y absoluta crisis 100% real Mira Lamentablemente para Netflix Pues se supone Que lo superaron Pero esto era una mentira Primero por una razón Vamos a leer rápidamente esto Esto mismo nos dice Que en conjunto Disney Plus Y Spian Plus Y Hulu Sumaron 221 millones De suscriptores Es decir En realidad No fue que Disney Plus Lo superara Sino la combinación De todos los servicios De streaming De Disney Combinados Juntos Se lo repito Fueron los que lograron Superar A Netflix Por ahí ya estamos mal Ya íbamos mal Claramente Pero sin embargo Había otra cuestión Había otro detalle Sumamente peculiar Que faltaba comentar Y era este Precisamente lo que decía Doomcock Y es que Muchos de los usuarios De Disney Plus Están inactivos Aproximadamente Te lo digo Estamos hablando De más del 60% De usuarios Que no están utilizando En la actualidad La plataforma Pero por si eso Fuera poco Doomcock Ha revelado algo más Que dice Dentro del propio video Que te acabo de mostrar ¿Sabes qué es? Que Disney Plus Utiliza estrategias Para sumar A personas Aunque nunca Jamás Se hayan inscrito A la plataforma ¿Cuáles son Las estrategias? Bueno Él prácticamente Habló de una En concreto La de Verizon Esto es Verizon Prácticamente Si tú te metes En Verizon Y contratas Un paquete Que hablamos De un paquete De datos De telefonía móvil Es como si tú En Sudamérica Utilizaras No sé Claro Movistar Telcel En México ¿No? Contrataras Un servicio AT&T Vale Tú contrataras Uno de esos Servicios De telefonía móvil Hay paquetes Que te incluyen Dentro Otros servicios De streaming Uno de esos Siempre es Disney Plus Ok ¿Dónde está la polémica? Disney Cuenta Cuenta A todos Y cada Uno de las Personas Que hayan Pagado O estén Contratando Este paquete De Verizon Pero ¿Dónde una vez Más está la polémica? O sea ¿Dónde? ¿Cuál es el problema? Que en realidad Muchas de esas personas Jamás Siquiera Han abierto Su cuenta De Disney Plus Nunca La han usado Y están siendo Sumadas Y agregadas Al servicio De streaming ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta De la gravedad De este problema? O sea En realidad Es sumamente grave Y es que No solamente Sucede Con el tema De Verizon Y de varias Compañías Un ejemplo Es México En México Tenemos Mercado Libre Mercado Libre Es una plataforma Como un Amazon Que de hecho Es muy popular En varios países De Sudamérica También De Latinoamérica Y es argentino Este es un servicio De Argentina El punto Es que Mercado Libre En México Por lo menos Tiene muchos niveles Si tú tienes El nivel 6 Este nivel 6 Te tiene Te incluye Múltiples beneficios Uno de ellos Es Disney Plus Y Star Plus Sin cargo Mira muy bien Sin cargo No tienen Costo adicional Prácticamente Ya viene incluido Total y completamente Gratis Aquí mismo Te dice Que por 99 pesos Que son 5 dólares Al mes Te puedes Meter a nivel 6 Sin nunca Haber acumulado Nada Porque regularmente A ti Mercado Libre Te mete al nivel 6 Y tú acumulas puntos Es decir Si tú acumulas Tantas compras Y tantas ventas Disney Mercado Libre Te va aumentando Como si esto Fuera un videojuego Y si logras Cumplir con ciertos objetivos Ellos te introducen Al nivel 6 Pero si tú Pagas esta cantidad 99 pesos mexicanos Al mes Que es el equivalente Te digo A 5 dólares Sin necesidad De sumar Absolutamente Nada Ya tienes el nivel 6 De Mercado Libre Y eso significa Que ya tendrías Disney Plus Star Plus Envíos gratis Y todo eso O sea Todos los beneficios De Mercado Libre Yo me pregunto Una cosa Igual las personas Que son usuarios Nivel 6 Como es mi caso Yo soy usuario Nivel 6 De Mercado Libre Estarán siendo Incluidas En Disney Plus Sin siquiera Haber utilizado Su promoción De Disney Plus Ojo Es que Es lógico Supongamos Que tú eres Nivel 6 De este servicio De Mercado Libre Tú obviamente Lo utilizas Para la paquetería Esa es tu prioridad Enviar Recibir paquetes Ese tipo de cosas Esa es tu Verdadera prioridad Sin embargo Tú estás siendo Inscrito a este servicio Pero como no te interesa Nunca lo abres Aún así Estarías siendo Contado En Disney Plus Te estarían agregando Tú ya eres un usuario Aunque jamás En tu vida Hayas abierto La cuenta ¿Por qué? Porque lo que ocurre Es que tanto Verizon Como Mercado Libre Agarran Y al momento De que tú Entras a este nivel 6 O contratas El paquete de Verizon O de AT&T O cualquiera Que tú contrates Automáticamente Le envían Tus datos A Disney ¿Te das cuenta? ¿Por qué los envían? Muy sencillo Porque ellos Por lógica Tienen que Vincular Tu cuenta De Mercado Libre O de Verizon Con Disney Plus Para que tú puedas Acceder a los servicios De Disney Obviamente Y bueno Ahí es donde ellos Ya tienen Tu usuario Y boom Lo suman Como si fueras Un Actual Consumidor De la plataforma Aunque jamás Lo utilices Impresionante O sea Es impresionante Este es el nivel De descaro De esta gente Chicos Y recordemos Que de hecho Nada más Para hacer un recordatorio Disney Plus Está sumamente Inflado Uno de esos Motivos Es por Disney Plus Hotstar Ya habíamos Hablado De que aproximadamente 40 millones De usuarios De Disney Plus 40 millones De usuarios En realidad Son de Hotstar ¿Qué es Hotstar? Es un servicio De streaming O de cable Muy popular En la India Porque es muy popular Muy sencillo Porque ellos Tienen O más bien Tenían Los derechos Del cricket El cricket Es un deporte Sumamente famoso En la India Es un deporte Sumamente popular Es icónico Es prácticamente El deporte nacional El cricket De hecho Tenemos un estadio Enorme Trump Lo visitó En el año 2020 Este estadio Impresionante A ver Trump India Mira A ver si Si alcanzamos a ver La visita de Trump A la India Aquí está Aquí está Mira Aquí está La visita de Trump A la India Mira este estadio Este estadio Es un estadio De cricket O sea ¿Te das cuenta De lo gigantesco Que es? De lo enorme Que es? Bueno Pues resulta Que es así Porque allá Este deporte Es muy famoso Muy 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 famoso Y esto significa Que ellos Al tener los derechos Del cricket O sea Disney Plus Pues tenían 40 millones De suscriptores Y todos ellos Los estaban Metiendo Como usuarios En En el servicio De streaming 40 millones Sin embargo Aquí podemos leer Esto Mira Quiero yo Que mires esto Disney modificó Las expectativas Para Disney Plus Que la compañía Había pronosticado Previamente Que alcanzaría Entre 230 Y 260 millones De suscriptores En 2024 Ese número Incluía Suscriptores De Disney Plus Hotstar El servicio De la compañía En India Que representa Casi el 40% Del total ¿Qué? No, 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 no No eran 40 millones Es el 40% Del total De los usuarios De Disney Plus Dios mío Es aún peor La situación De lo que pensaba Pero la pérdida De los derechos De transmisión Del cricket De la Premier League India Un gran impulsor De la audiencia Internacional Planteó dudas Sobre sus proyecciones Aquí lo tienes ¿Eh? Disney Ahora espera Que Disney Plus Hotstar Tenga hasta 80 millones De suscriptores En 2024 Según el Estado De otros derechos De transmisión De cricket Dijo la directora Financiera Christine McCarthy Vale Se espera Que el servicio Principal de Disney Plus Alcance Entre 135 Y 165 millones En 2024 ¿Te das cuenta? Es decir Ellos esperan Que aproximadamente Hayan unos 135 140 millones De usuarios En Disney Plus En 2024 Y de esos 140 millones 80 Serán de Hotstar Serán de este servicio En la India ¿Ya te das cuenta De la gran mentira De la gran farsa Que es Disney Plus? Del gran engaño Todo revelado Por Te lo repito Nuestro queridísimo Doomcock Al cual Obviamente Personas Le enviaron Información privilegiada Y estoy 100% seguro De que toda esta información Es real La que le enviaron A él Debido A varios motivos Mira Cuando tú estás En esta industria De YouTube Muchas personas Empiezan a contactarte Muchas personas Empiezan a interactuar Contigo Los otros creadores De contenido Saben exactamente De que estoy hablando El punto El punto es que Personas Incluso dentro De Amazon Dentro de No sé Netflix Dentro de Disney Te escriben Y te dicen Mira Esta es la nueva estrategia Que están impulsando Dentro Para el señor Para el señor De los bocnillos Y te mandan Incluso las cajas Y todo ese tipo De cosas Te mandan Fotos De Cosas dentro De la empresa Que tienen que ver Con el señor De los bocnillos O sea Yo he recibido Mucha información Gracias a varios Seguidores Los cuales No puedo mencionar Que están Dentro de la compañía Entonces Debido a eso Yo estoy seguro Que es Un caso Muy similar Con el de Doomcock Que él Tiene a personas Dentro de Disney Plus O dentro de Disney Que ven sus videos Y por eso Le envían Esta información Privilegiada Esta información Confidencial Entonces Estoy total Y completamente Convencido De que esto Es real De que Doomcock Lo recibió Y de que Disney Plus Vive Y se sustenta En una Mentira Total Y rotunda O sea Prácticamente Todos los números De Disney Plus Podríamos estar Hablando De que son Falsos O sea Es muy fuerte Esto Quiero que se den Cuenta Obviamente Los de Quiero yo Que entiendas Lo siguiente Dios Es que esto Puede ser Aún más polémico De lo que te imaginas Escucha muy bien Un gran porcentaje De los que Si son activos Los son Por Hotstar También Uy Que fuerte Pues bueno Ya veremos Que es lo que Sucede Con Disney Plus Una plataforma La cual Se sustenta En todo esto En toda Esta mentira Y bueno Chicos Tiempo al tiempo Ya veremos Que le depara A esta Plataforma De streaming Yo te lo digo De una vez Objetivamente Hablando Yo no creo Que alcance Netflix Es que De que forma Podría llegar A alcanzar A Netflix No tiene sentido Alguno Que lo haga Claramente Netflix Está por encima Y lo seguirá Estando Y además Netflix Ya cometió La decisión Importante Que es Retroceder En lo Woke Claro Lo hicieron Este año Y esto significa Que tú no lo notarás A nivel de contenido Sino hasta dentro De dos o tres años Pero Netflix Ya lo hizo Disney No lo ha hecho Disney Tiene muchísimo Contenido Adelantado Woke Estamos hablando De que Disney Y Marvel Están planeando A casi una década De distancia Y de que Disney Está en una situación Crítica Prácticamente Hablamos de que Han perdido 45% De sus acciones Ningún nuevo Personaje Está funcionando Todas las grandes Series y películas Que tiene Disney Plus O que puede llegar A tener Disney Plus Ya están Actualmente Dentro de la Plataforma Porque todo lo nuevo Que están introduciendo Es Woke Que es lo que sigue Iron Hair Por favor Que más La Sirenita Eso es lo que sigue Blancanieves Ah ya se La leyenda Del tesoro perdido Donde reemplazan A Nicolas Cage Por una Mujer afrodescendiente Ese Que es lo que sigue Con Disney Plus Todo lo nuevo Que está saliendo Es basura Progre Así de sencillo Entonces A esta plataforma No le depara Ningún buen futuro Te lo vuelvo a repetir Todo lo bueno Los grandes contenidos De Disney De Disney Plus Ya están allí Porque fue todo Lo que hizo Disney En el pasado Chicos Todo lo hecho Y realizado Por la compañía Hace décadas Todos esos Grandes títulos Ya están allí Y ese es un Grave problema Porque muy pronto Para muchos De los actuales Usuarios En algún punto Se pueden llegar A acabar Las razones Para seguir Teniendo el servicio Porque lo voy a Seguir teniendo Si no sale nada Nuevo Todo ya está allí Lo que a mí me interesa Ya lo vi Ya lo consumí Entonces ¿Por qué voy a seguir Pagando por algo Que no está sacando Nada nuevo De gran calidad? Ahí está Me parece bastante Interesante Entonces Disney Plus No creo que tenga Un buen futuro No creo que le depare Nada bueno Obviamente ellos pueden Seguirnos vendiendo Estas ideas de aquí De oh Estamos a punto De superar A Netflix Oh Los estamos alcanzando Por favor Es una mentira total Te lo repito Ya hemos visto Por qué Ya hemos visto En qué se basan Todos sus datos Y sus números Son irreales En todo caso Podríamos decir Que Netflix Claramente sí A ver Netflix Está en una crisis Netflix está viviendo Problemas Netflix está cometiendo Decisiones ridículas Como es el nuevo Este nuevo sistema ¿No? Este nuevo plan Que sacó Netflix ¿No? ¿Lo recuerdas? Hace unos días Sacamos videos Un video sobre eso Un plan Ridículo Con anuncios Sumamente patético Que no vale Para nada La pena pagar Pero bueno Ese plan Claramente nos demuestra De que Netflix Sí está cometiendo Pésimas decisiones Pero a pesar de todo Yo no veo un motivo Por el cual Preferir a Disney Plus Hoy O al menos a futuro Antes que a Netflix Yo le veo mejor Futuro a Netflix Entonces pues Ya veremos Qué es lo que sucede Chicos Esa es la realidad De Disney Plus Dunkirk Nos las ha dejado Muy claro Y bueno Espero que hayas disfrutado De este espectacular Video Y nos vemos Y nos vemos Muy claro Qué es lo que sucede Gracias.